qué tal cada vez una vez más aquí en monster hunter world iceberg y vamos con la siguiente misión que es un glavenus kaori habías escuchado de ese no no pues es niño vamos a vencerlo kaori es débil agua el horrible ya vi dónde sale porque no manches y tarde buscándolo entonces bueno para allá vea en el juego en el juego no 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 porque dice que te puedo no en el fuego estaba en el juego fuego fuego el para qué cosa de quién hay un gatito no creo que es un hueverían ahorita no salen aquí escondidos ya pongo verían sáquese no quiero saber nada nada dice en las últimas no han dicho nada tal vez éste sí decía aquí sale color y aquí sale el nuevo mire ya está la cinemática como crees que es caor y rápido no sé no tienes ni idea una araña una araña ahora lo ves ah no pues si ese mes a no es quiere ser la ratia apreció en el nuevo tío ahí está durmiendo ay ya te vio entraste a su nido que claro la mamá mamás mamá este rabiosa ay hay alguien atrás de ti ay está bien feo es una araña no si si no está caor y mira híjole resústate quieto a la ratia ay pobrecito y la ratia responde se parece un este no me digan no me digan no me digan no todos son aquí así no todos son como la ratia a la mayoría de siempre hablo de que son como el dinosaurio este el t-rex la t-rex por las manitas se parece también al ese que es el perrinchudo el perrinchudo ajá por su cola ah el braquidios ajá si es cierto caori como se llama glavenus glavenus caori es de agua no 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 es de agua débil es débil agua vamos a ver como va nunca he peleado contra este horrible a excepción de esta ocasión este es uno de los insignias del tres del generation caori del double cross que no he jugado que tengo el cartuchito ahí atrás ajá ay ya saqué la torreta pero ya me enfocaron no llego no llego caori ay ahí está lo monté lo monté caori lo monté ay que bueno ahí está caori dalele la torreta estamos subiendo el ataque con eso me dice tu torreta pero el mío no es de su debilidad no no es de tu debilidad es malo pero ahí está tu torreta le hice la cara genial se vio bien chistoso colócate colócate dice uy lo tiré caori dale dale vamos 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 ah lo hubiera tirado también si es cierto hasta hace ajá ahí está caori para que mire tu torreta ajá como se coloca todavía ajá vamos a ver si se enoja no no es que no sé que hace caori ah mira yo anda aventando ay ya desapareció la torreta no pensé que se iba a caer el horrible y no se cayó es que está más poderoso si ya caori necesito mejorar la armadura o algo así ahí está ahí está se cayó vamos a guardar la cara caori este es su no no sé si su puto débil sea pues pero lo que hay que quitarle es su cola con su cola ataca entonces es su mayor arma la cola ay ya me hizo gritar ay que pasó no tengo tapón de oído no tengo tapón de oído pensé que tenía ah la bestia tapón de oído ah si es cierto lo tengo con la katana aguantame caori aguantame voy a morir me voy a morir ay no trajimos gatito caori mira ya sacas de esto que es eso es tu como juego artificial para que sirve pues para pegarle nada que el laberio no está ahí entonces no le quita punto ah si fue pero ahorita ya se puso ay bueno ya se fue ay bien negro quedó mi traje ah si ajá bueno vamos a buscar gatitos caori porque si nos van a ayudar un montón acá creo ahí si hay o si no hay vamos a ver ah si hay mira acá hay uno yay bueno vamos a buscarlo y ahí está venimos a ver aquí encontramos caori a ver aquí encontramos encontramos a patita suave vete 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 vamos a echarme la chamba a ver si vámonos ay vamos por el claveros una vez más eso nada mal nada mal que ahora ya tienes ojos de cazadora sigamos sigamos vamos a ver qué hace patitas suaves ay vete costadón queso don queso don alguien quiere pelear él quiere pelear mira ya lo mataron vamos a ver cómo nos va porque como dije hace ratito nunca pilar contra este horrible bien pues o sea me refiero que creo que sólo una vez lo vencí cuando fue la primera vez son los hijos del que es todo sus hijos así pues salió son dos y si me la puso ese a él lo puso a lo del miedo patitas tengo algo para tirarlo si tengo algo material una bomba no lo vamos a golpear ahora en la pared para que tengamos más tiempo de reacción eso para colar y vamos con la cola necesitamos quitarle la cola aguadársela y rompérsela vamos a ver qué sale no 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 me falta el blanco gory pues si me tira el rugido me falta un punto de tapón de oído partes rotas ajá pero quiero la cola no no las partes esas ve me subió hasta acá río amante de vamos a ver qué sale vamos a ver qué sale prioridad core y la cola ajá está bien espinosa sí vamos a la cola y está enorme ya saqué la torreta otra vez te veo te veo te veo y te veo yo ya saqué mi glaive es que escucho que es ching vamos 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 eso ahí en la cola en la cola exacto core y tú si le tienes el timing ahí me encanta si está bonita la torreta ajá es la última todavía no la tienes al 100 pero ya es la última último artilugio algo así siempre cosas que puedo sacar ajá dice su bestia me agarró en el aire ay caos no 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 por ti por ti por ti por ti el problema es que no sé dónde sale el blanco ahí está conseguí el blanco conseguí el blanco a su bestia pega duro mira mira su cola como se dice ay dios a los animalitos más que no les gusta hacer nada es que los pusieron aquí de que hace un costo ajá pues me está dando mi calzonista este horrible voy a dividir ahí está la mitad ah ya se enojó o porque ya se va no sé ya se va y ya se va por ahí hay brillitos adentro blancos había no sea bueno vamos a sanar no caori vamos a afilar el arma mientras vamos caminando mientras el que todo nos lleva es lo bueno el que son que podemos hacer todo eso mientras seguimos avanzando me he hecho esto ahí hay un sapo no a no hay paz de nuevo ahí va ahí va vámonos ven no sé por qué se va a pegar oh le dolió a caori no sé qué pasó ahí no muy genial pero no sé ni qué pasó se activó habilidad bonos ahí estamos caori estamos tu vida está a la mitad cierto caori cierto pero necesito agua darle la cola ya estás en blanco o no en blanco ah no es agua va sí no ya se me fue se me fue ahora sí caori hay un brillito blanco ahí ahí también había ajá hay aquellos aquí lo puso patita suaves no aquí no era papá era ya vamos a ver caori se quedó ya a ver qué le pasó ahora sí que lo está distrayendo esa cosa eh otra vez otra vez se puede sí funcionó buena buena bueno le pego aquí en la cara ah otra vez están ahí esas cosas que parecen nopales con patas ah esa eso también nos ayuda ¿a poco? bueno si lo hacemos bien nos puede ayudar ah sí sí lo veo caori ah joder el se me va se me va otro brillo otra vez la torreta uy 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 ya se fue a ver caori vamos a ver qué andas esta mira me dio algo ¿no hay ti? sí caori pero el problema es que ya se fue pa ah no lo podemos usar así nada más ah ok pensé que te seguía no no me sigue sería genial y a toda la plebe de los ah calacas nopales todo ahí encima de él que es todo aquí hay algo para así el estamina aquí es donde sacan sus lanchas le dolió le dolió le partiste algo otra vez me agarró no 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 híjole pero acá hay agua es lo bueno es lo bueno está enojado era y está curioso o peor le tuve o no sé cómo le pasó pero le pasó algo se cayó pero saber quién fue ajá no sé no sé qué pasó ahí hay zapos aquí no hay que zapos sí sí hay zapos también cierto pero creo que están un poquito más allá hay un buitre ya está esperando se me olvida siempre mandar al al bichito hacer su chamba es que hay como otra vez que bien cuando me podía aguantarme a la pala ahí está el palo que tope no pero ya ha montado core y él depende de si yo lo tiro o él me tira vamos a ver cómo la llevamos pues ahorita vamos bien no es mi mejor arma de hielo pero quería de hielo de agua ahí está se cayó se cayó a la cola pero quería llevar esto oye como que ya se le va a caer yo creo que sí caori dale dale pero vamos a ver vamos a ver dale uy no se movió se movió ahí está cansado está cansado vamos a ver si lo podemos le podemos dar vueltas mojito rile ahí está vamos a ver si llega caori sigo 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 otra vez a la cola la cola la cola no sé si sea prioridad a la cola pero hay un león de este que tanto puntos sí cierto caori ya con tu con tu fuego artificial ese con tu cuate hola no tira secori ah sí bueno yo digo no sé si va gritó nada más y se cayó yo digo que sí es bien si yo también lo creo yo también lo creo con patitas suaves ajá vamos vamos esa cola está durísima sí ay ay ya está el distractor otra vez ajá ya puso la esa para distraerlo ayuda mucho ah sí también 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 ay no 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 joder 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 tu vida tómate algo no sí sí dame chance caori ay nada mal estuvo buen ese ataque ay ya se me acabó mis mis gestos mis néctar ah en la cola sale rojo también que genial así con el glace se puede ver más este genial el weaver se ve a lo grande que son rapiditos ah ven aquí hay uno para bichitos vamos que son rápidos que es todo el macho dice ¿dónde dices? acá ah ahí decía ah no lo vi ya no lo vi ya no ya desapareció vamos caori ¿cómo lo ves al glamenus? poderoso de hecho en la entrega esa que te digo caori del double cross ahí hay cuatro insignias ¿a poco? él es uno de ellos siempre es uno ¿no? siempre es uno exacto pero ese fue por la el aniversario de monster hunter entonces salió este juego por aniversario bueno ese del double cross vamos bichito tú puedes llega ahí sí llegó ay no hombre ay no otra vez vinimos a donde están los hijitos del quesodón donde están los quesodón otra vez la torreta ay no 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 ay 16 minutos 16 puntos es algo ah claro vamos uy este traque no me funciona todo del todo bien uy necesito la cola horrible ya te la aguadé pero ah me monté mientras estaba haciendo su afilar de cola es que se muerde la cola a poco para afilarlo ah lo muerde así como que lo agarra así y este lo pasa entre sus dientes ajá como para darle este filo ajá como el braquidio es que se chupa para que le saca la baba ajá algo así pero este es diferente este lo muerde cosa te digo que me recordó a él ajá ok ok mira se volvió otra vez eh cayó más abajo ajá vamos a ir para acá ay no está su cabeza Kaori lo tenemos sin cabeza está horrible me he ocupado mi manto Kaori ah ya se va a morir mira ya se va a morir está la galaquita ponle una trampa de choque una bomba una bomba captúralo también ah ve donde lo puse yo también ahí donde segunda está su cara si funcionó bríncale para allá se enojó no no ah es que tengo el glaive fuera si cierto ya va a chenqueando chenqueando que te lleve que te lleve con él no es del otro lado vamos a ver si choca con los con los que son con los que es todo ay que yo encima de los que son vamos vamos con el falta oye si chocó con el que es todo ay si cierto está tirado el pobre ay no es para que está el que es todo ahí pues él estaba escondido bueno eso también está escondido desierto el pobre que es todo lo aprovechamos como fauna para que se golpee gracias mantito que tal no 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 corre que es todo corre no muere no muere está duro está duro y no me da la cola lo reales no o no me la quiere dar la ves ah se movió o tal vez no no se le corta no se le corta no se le corta cómico no debe salir una gran espada ahí yo creo a ver a ver ah se sufrió en el aire en el aire y no le corte la cola core si pues todo está sajado pero no dio la cola no dio la cola está duro lo reale está duro ahí está pues uy que son ahí se ve que es todo hembra ahora ah ya viste era la de los hijitos ah ya se encontró punta de cola me dio y no le rompí la cola ah pues la punta nomás tío la otra punta mira y ahí está lo hicimos con patitas suaves Kaori el Kestodon y el Cactus el Cactus no el Cactus ni hizo su chamba bueno es que no llegó bien o no lo aprovechamos tal vez y ahí está Kaori que te pareció el Kestodon el Kestodon el Gravenus está está terrible está terrible sí me gusta y es muy rápido ¿verdad? sí, sí, sí creo que fue mala idea ir con mi Glade porque no la he atinado casi nada pero me monté muchas veces eso fue sí pues y no le corte la cola y no le corte la cola allá está el equipo atrás está el equipo ah me lo acabaron sin nevática a ver qué pasó ahora no sé trajeron al Kestodon ve un Anjanat ¿verdad? ¿pero qué le pasó a Kaori? está congelado ajá pues aquel ¿qué quiere decir Kaori? el Belcana exacto ¿y qué pasó Kaori? ¿qué dijo de tanta cosa? ¿qué dijo? que el Brachidius y el T-Rex han aparecido en una zona pero que el Belcana anda por ahí y que los va a congelar algo así en resumen ¿cierto? para que no queden tiesos como aquel que está allá al fondo ay sí pobre pero pues bueno Kaori ahí quedó la Venus creo que para la otra voy a llevar otra arma mejorcita porque creo que sí me costó yo que sé otra vez porque nunca había jugado con él por eso me costó también pero pues bueno leen éxito en sus misiones y después vamos por un T-Rex y un Brachidius ahí veremos cuál de los dos es pero ahí veremos y bye nos vemos en la siguiente bye podemos dar la misión por concluir volvamos a la base